¡Hola amigos! Soy Gustavo y hoy les traigo este modelo de cigüeña espectacular para hacer con globos Estabas buscando como decorar tu baby shower o que regalar, ¡ay que ternura! Acá te traigo la cigüeña que estabas buscando y lo simplifique lo mas que pude al modelo para que hoy te salga o te salga Vamos a ver como se hace, comenzaremos haciendo el pico Para eso tomamos un globo 260 y le voy a dejar sin inflar unos 6 dedos A este no lo voy a ocupar entero, así que no importa tanto cuanto le dejen Vamos a empezar marcando 4 y 4, 8 dedos y acá voy a apretar y voy a girar Ahora vamos a marcar 6 dedos, 4 y 2, 6, acá, aprieto el giro Este va a formar el pico doblándolo así Hice uno mas largo del otro para que el pico tome esta forma curvada, ¿sí? Ahora para unirlo acá, fíjate que tengo agarrado el pico del globo con esta mano Y voy a girar todo, dan la vuelta alrededor con el pico y después lo pasan entre los dos globos sacándolo del otro lado ¿Ven? Y ahí queda trabado Ahora solamente me queda, este sería el pico, ¿no cierto? Y ahora solamente me queda hacerle, para los costados, solamente ahí Doblo así, unos 4 dedos más o menos Voy a apretar todo y voy a girar Y hacemos otro igual Y hacemos otro igual Así Aprieto acá Y giro Y con el resto del globo lo que van a hacer es pasar girando Mirá, lo voy girando sobre sí mismo, ¿sí? Lo voy girando así y voy a pasar entre medio de los globos Para que queden bien unidos y se estraban, ¿sí? Y después simplemente lo voy a romper porque ya no lo necesito esta parte Doblo ahí Y corto así Si quieren pueden usar una tijera también Pero este va a ser el pico Dejamos esto y seguimos haciendo la cabeza Tomamos ahora un globo blanco Y le voy a dejar dos dedos sin inflar Vamos a empezar por el lado del pico Y vamos a medir unos 6 dedos 4 y 2, 6 Acá Aprieto el giro Con esto voy a hacer la cabeza, dije ¿sí? Y con este voy a hacer otro más O sea que lo voy a torcer ahí Y voy a apretar acá Y vamos a hacer otro más Ahí, ¿sí? Me quedaron 3 Recuerden que a este primero no lo tienen que soltar Porque si no se le desenroscan, ¿no cierto? Lo apoyan ahí Le dan una vuelta acá Va a quedar así Y ahora a este pico lo voy a llevar acá arriba ¿sí? Lo llevo así Y con el pico voy a pasar entre medio de estos dos Así que queda escondido adentro Ahora me di unos 12 dedos 4, 8 y 12 Vamos a hacer acá Una burbujita redonda Y la vamos a transformar en un pellico Mirá Lo doblo ahí Lo tiro hacia arriba Y lo retuerzo Mirá, así Listo A esto lo vamos a dejar un ratito Y lo vamos a seguir utilizando más tarde Pero ahora sigamos con el cuerpo Tomá otro globo Y lo vas a inflar Dejándole casi nada sin inflar Mirá, casi entero lo inflé Solamente que lo inflé entero Y después lo dejé desinflar un poquito Le dejé perder aire Para que no tenga tanta presión ¿Sí? Para que no quede tan duro Para que esté blandito Así que voy a tomar esa puntita Que me quedó ahí Y la voy a atar con el pico Ahora voy a medir la mitad Mira, voy a hacer esto Para medir la mitad ¿Sí? Justo ahí Y acá voy a apretar Y voy a girar uno para cada lado ¿Ves? Así Se te va a enroscar un poquito No hay problema Lo separas y lo desenroscas así A esto lo que te quedó así Lo tengo que doblar al medio Así que más o menos ahí A ojo Lo voy a doblar ahí Y me voy a fijar Si no te quedó Como a mí ¿Ves? Este me quedó un poquito más largo Lo vas a enroscar Y lo corregís un poquito Ahí está Ahí me quedaron los dos iguales Y para unirlo Lo que voy a hacer Es pasar uno por adentro del otro ¿Ves? Paso este por acá adentro Así Lo llevas hasta ahí atrás Y lo volvés a enroscar a estos dos ¿Ves? Paso uno Por adentro Ahí Ahora vamos a unir algunas partes Tengo el pico Y lo que dije que iba a ser la cabeza Así que esto lo tengo que unir acá Solamente voy a apoyar así Lo voy a apoyar ahí Y voy a dar vuelta con lo que sería la cabeza Por acá Así, así, así Y lo vamos a dejar ahí arriba ¿Si? Esta es la forma que va a quedar Tomamos lo que iba a ser el cuerpo Y el cuerpo Y el cuerpo lo vamos a poner Así tiene que quedar ¿Si? Así que lo que voy a hacer Es calzarlo acá Mirá Solamente lo puse desde arriba Y ahora esta burbujita La voy a pasar por adentro Mirá La orejita que me había pegado La pasé alrededor de uno de estos globos Para que me quede bien firme Y ya no se salga Este va a ser el globo Del cual se van a prender Después las patas Así que lo que voy a hacer Es pasarlo por acá abajo Llegar hasta acá al final Pero en el medio Lo voy a doblar O sea, ahí Más o menos acá al medio Lo voy a girar ahí Y después si voy a seguir Hacia atrás Acá Lo voy a hacer de vuelta Ahí Y lo voy a subir un poquito Hacia arriba Para que calce ahí al final Y con el resto Que va a formar parte de la cola Lo que voy a hacer es Una burbujita Así Acá al final Lo voy a doblar Lo voy a doblar Al medio Y lo voy a girar acá Mirá La tengo ahí A la burbujita Lo voy a girar así Y a esta burbujita La voy a calzar acá al medio Para que no se vea Vamos a poner ahí Que me queda escondida Entre los otros globos Toma otro globo 260 Y déjale uno o dos dedos Sin inflar No más que eso Siempre deja escapar Voy a mover un poquito del aire Antes de atarlo Vamos a hacer Una burbujita redonda Y esto Lo vamos a unir Con el modelo Que veníamos haciendo Lo vamos a calzar Por detrás de la cola Acá Lo voy a poner ahí Y voy a pasar Por el resto del globo Siempre girando Por atrás Ahí Ahí Ahora tengo que envolver Con este globo Este otro Así que voy a grabar Un poquito así Ahí Más o menos acá Lo voy a marcar Para darme vuelta Lo que voy a hacer Es llevarlo Bien cerca de la cola Lo voy a hacer Lo paso por ahí abajo Y lo voy girando Pasando alrededor Con este globo Hay que poner Este adentro de este Así Esa va a ser la cola terminada Y todo este globo Que me quedó Ahí Lo vamos a formar Ahí un poquito Todo este globo Que me quedó Van a ser Las alas Así que Voy a hacerle Una burbujita Muy chiquita Solamente Para que traiga Muy chiquita Ahí al final Y lo voy a volver A unir A la cola Lo voy a pasar Por acá atrás A alrededor Lo voy a pasar Y voy a dejar Esa burbujita Escondida Detrás de la cola Si se desarma No hay problema Después la volvemos a armar Fíjense como me quedó Era un desastre Hasta ahora Esto Lo vamos a dividir Al medio Para eso Lo vamos a tirar Un poquito Hacia arriba Vamos a apretar Acá Y vamos a girar Uno para otro lado Voy a pasar La cabeza Entre medio Fíjate como voy Ahí Va a quedar por detrás De esta orejita Que habíamos hecho acá Simplemente con cuidado Lo apretan Y lo van metiendo atrás Eso con que quede calzado Ya está Ahí se va a salir Con un poquito de orden Iría quedando así Las cuatro primeras partes Que había hecho de cuerpo Son estas dos Y estas dos El cuello venía por acá Y se dividía en medio Para enganchar la pata Y la parte que había hecho Las alas Es este de acá afuera Con esta Y esta Que son un poquito más grandes ¿Ves? Quedan para afuera Para formar las alas Sigamos con las patas Toma ahora Otro globo anaranjado Y dejale unos cuatro dedos Sin inflar Empezamos como siempre Por el pico Lo que vamos a hacer Es Torcer ahí Unos cuatro dedos Más o menos Si quieren acá Apretan todos juntos Mira, tengo el pico acá ¿Eh? Apretas todos juntos Y giras así El pico nunca lo solté Y después Lo pasas por el medio Hacia el otro lado Ahí Muy bien Ahora hacemos Una burbujita redonda Lo vas a apoyar así Y vamos a tirar acá Con eso Me va a quedar formada Una pata Ahora tenemos que darle La altura A la pata Yo te recomiendo La altura Hacerla más o menos Igual que el cuello Así queda bastante proporcionado Así que Si querés Lo medís Más o menos Con el cuello Ahí ¿Ves? Por acá Ahí tenés Una pata Lo que vamos a hacer Ahora es Una burbujita redonda Y la vamos a transformar En un pellizco ¿Si? Doblamos ahí Tiro hacia arriba Y un retuerzo Y ahora tenemos que hacer El otro lado igual Marco ahí La altura de la pata Para que me queden iguales A ver Ahí Una burbujita redonda La transformamos Menos pellizcos Y otra vez Cuatro dedos acá Y tiramos así Lo que te quedó Dame una vuelta Lo pasas así Y lo podés reventar Que ya no lo vamos a utilizar Ahí Tomamos el cuerpo Y le voy a pasar Una pata La voy a pasar por acá ¿Si? Voy a pasar la pata así Ahí Ahí Y cuando llegamos Al pellizco La calzamos De esta manera Antes de seguir agregando Detalles Vamos a hacer una base Para que la cigüeña Quede parada Así que tome Globos 9 pulgadas No importa Si son un poquito Más grandes O más chicos Porque solamente Voy a ocupar cuatro Para hacer la base Mirá Inflás dos globos Así Más o menos De este tamaño Son aproximadamente Unas 7 pulgadas Y para atarlos Tirás de los picos Así Le das una vuelta Y haces Un nudo simple Tomás otros dos Que hayan inflado iguales Los apoyás así Y le das una vuelta Para que queden juntos Tome un quinto globo Y lo llene con arena Este es un globo común Lleno con arena Y le até En la punta Un globo 260 Que en este caso Estaba reventado Usado Ya podes ir reciclando Y lo voy a usar como peso Para que esto no se me huele Para que no se me caiga Así que solamente Voy a poner Fijate El globo con arena Acá al medio Y voy a dar una vuelta Con el pico Alrededor de los demás Y con eso Nos va a quedar Una base bien firme Ahora tomemos la cigüeña La vamos a apoyar arriba Y voy a pasar con el globo 260 Por acá Por las dos patas Para que quede Trabado acá arriba Lo apoyo así Tiro hacia arriba El globo 260 Y lo paso por las patas Después voy a ir hacia abajo Damos dos vueltas Y lo dejamos bien escondido abajo Para que no se vea Agregamosle algunos detalles fáciles Para embellecer nuestra cigüeña Mirá, infle un globo Más o menos hasta la mitad Porque vamos a ocupar solo un pedacito Y voy a hacer tres pétalos Mirá Uno así De unos tres dedos Más o menos Ahí Aprieto y giro Sosteniendo el pico con la otra mano Y lo pasas De un lado para el otro Al pico Así queda trabado Y ahora hay que hacer dos iguales Así Y otro más Ahí Hice tres pétalos Y ahora Con el resto del globo Lo voy a enredar un poco Así Solamente lo pasas Para un lado para el otro Siempre girándolo Sobre el cilindro ¿Ven? Así Porque A esta parte La vamos a desinflar Mirá, lo voy a cortar directamente Acá al final No lo voy a ocupar entero Aquí al final Le voy a hacer un nudo No es para que no se me escape el aire Sino Que es porque lo voy a usar Para unirlo al pico De la cigüeña ¿Sí? Ahí Y ahora le voy a sumar Un globo Un globo Cinco pulgadas Así Lo voy a unir acá Perdón, primero lo voy a atar ¿Sí? Después solamente voy a pasar el pico por acá al medio Fíjate lo tiro así Y lo dejo escondido ahí abajo Que no se vea A esto se lo voy a calzar en el pico con ese nudo Para que lo sostenga ¿Sí? Solamente lo voy a pasar de un lado al otro Es la sorpresa que nos trae la cigüeña Y ahora agreguémosle algo más Vamos a ponerle también un sombrerito Inflé otro globo 260 Y le dejé más o menos unos 8 dedos sin inflar Igual no lo voy a ocupar entero Vamos a hacer, siempre empezando por el pico Una burbujita redonda Después vamos a hacer un pétalo así Fijate, más o menos unos 4 dedos Aprieto todo junto y giro Y después esta burbujita la voy a poner en el medio ¿Eh? Abren un poquito esto Y meten la burbujita ahí Ahora vamos a hacer dos pétalos más chiquitos Mira, uno así Y otro igual Con el resto del globo igual que hoy Damos una vuelta así Esto lo hago siempre para que no se desinfle Porque ahora lo voy a cortar, ¿sí? Solamente doblás ahí Esto yo te lo he mostrado varias veces Para cortarlo con este dedo tirás para atrás, ¿sí? Lo agarrás así Y con este dedo tirás para allá Así se explota fácilmente Y esto lo soltas y no pasa nada Acá arriba escondido está el pico del globo blanco Yo lo voy a sacar Ahí se lo voy a pasar entre estos globos, ¿sí? Bien unido ahí arriba Solo nos queda dibujarle los ojos Para esto podés ocupar un marcador Como en este caso lo que voy a hacer yo O también podés usar ojos de papel impresos y cortados Que le quedan muy bien Vamos a probar Y así nos queda terminado nuestro modelo de cigüeñas con globos del día de hoy Agradezco como siempre a Globos Tuki La marca de globos que ocupo para hacer todos mis modelos Y ahora te dejo estos 4 videitos recomendados para vos Para que vos elijas con que querés seguir Y mientras elegís Dejale un me gusta al video Y suscríbete al canal Para que nos veamos todas las semanas con nuevos modelos ¡Hasta la próxima!